Muy buenas tardes, gracias por aquellas todas las personas que nos siguen, bueno hoy comenzamos bien en la NBA, como pueden ver ya se nos dio un pronóstico muy bueno de 1.95, el que la hizo le fue bien, ahora vamos a ver aquí fútbol de Junior contra Alianza Oído, si le pueden colocar 1.5 a Junior les paga muy bien, si pueden colocar 1.5 al partido lo hacen, Junior está necesitado y va a arrancar con una nómina, va con toda y yo le puse que gana Junior y 1.5 como para asegurar, aquí vemos el del Junior como lo coloque, Junior gana y más de 1.5 el que quiera, da una cota de 1.84, pero si quieren métanle 2 al Junior que el Junior lo hace y lo otro aquí le coloque a Daya ya que los Daya perdieron ayer, entonces va a ser un partido, sería el colmo si los Daya se dejan empatrados de los golpes, sería el colmo, la verdad sería el colmo y aquí me voy con San Antonio los Rockers, ya que los Houston Rockers perdieron con San Antonio y sería el colmo si San Antonio le gana otra vez a los Houston Rockers con una cota de 1.90, entonces por eso más riesgo a los Houston Rockers, aquí a los Midestonsa que ganó ayer, aunque ese equipo siempre ha perdido con los Clacoma los Clacoma siempre la han ganado también todos los tiempos, ayer ganaron ellos porque ya les volvió su jugador estrella a los Midestonsa entonces de pronto pueda ganar hoy, entonces aquí le doy un 60% pero sé que los Macloma tienen que ganar hoy porque la verdad ayer perdieron fue por 3 puntos entonces pueden ganar hoy, aquí está como coloque yo la apuesta, aquí le coloco a los Houston Rockers como la puse entonces gracias por todas esas personas que nos siguen y espero que hoy ganen, vamos a colocar el partido en vivo miren cómo comienzan los partidos y miren el partido ahorita va a jugar los Sacra y con los Denver, va a estar muy bueno voy a verlo en vivo porque la verdad es un partido parejo, entonces es un partido que pueden pasar más de 216 puntos entonces gracias por aquellas personas que nos siguen y ojalá que ganen